Muy bien, continuamos con Café con Fernet siendo las 11 y 20 de la mañana de este 25 fresco de abril de 2020. Ya está en el piso Caro Graf y la columna de Ambiente Entero Ingeniero Agrónomo, Paisajista, Docente Asesora de Ambiente y Mamá. ¿Cómo está, Caro? Buen día, bienvenida y gracias por venir. Buen día, buen día. Darte un gran feliz cumpleaños compañero del alma, que la pases hermoso. Gracias, gracias. Bueno, contame un poquito vos sabés que me estaban preguntando recién que vos sabés, me pregunta una oyente, Luz ¿Qué están usando para lo que es la desinfección? Bueno, para el control del mosquito del dengue lo que se está usando en este momento es Espermetrina, desde la Muni, es un insecticida piretroide, generalista, digamos, controla el vector del dengue, pero controla también otros insectos esa es la grande desventaja, digamos, pero tiene un bajo impacto ambiental frente a otros insecticidas y una baja residualidad también, digamos, controla durante ese tiempo en que se aplica y a los dos o tres días termina su efecto. Sí, vos sabés que yo en mi recorrida por los distintos barrios, calles y vecinos, algunos me han preguntado y bueno, justamente yo les intento explicar justamente que esto, es decir, la desinfección, la fumigación es como tirar RAID, como tirar, digamos, el insecticida que dura un rato, pero lo que hay que apuntar fundamentalmente y hay que recalcar y machacar y repetir y volver a repetir es el tema de la higiene en cada una de nuestras casas y en la casa de los vecinos también. Exactamente, en general todo lo que son insecticidas de uso doméstico son a base de piretroides, el RAID, la espiral y el control es del adulto en ese momento y se apunta a bajar la población, pero como vos bien decís, en 24 horas tenemos una población nueva, entonces la única manera de realmente hacerle frente a esta situación es como en todos los otros ámbitos que hemos hablado en otras oportunidades, desde el trabajo doméstico, de la higiene y del control en cada uno de los lugares más allá del trabajo que pueda hacer la muni de fumigación, ¿no? Bien, bueno, te voy a dar una buena noticia, vamos a cambiar un poquito del tema, ¿no? A partir, digamos, de los dos últimos micros que has hecho acá de ambiente entero, uno fue, digamos, de huerta en la casa y el otro fue de compost, muchas personas se comunicaron conmigo porque están interesadas en las semillas y yo hice la gestión ya en el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, ya me dieron el contacto justamente para empezar a activar esa cuestión, porque bueno, vamos a ver si podemos impulsar y promover lo que es el desarrollo de huertas en casa. Muy, muy interesante, yo también daría un par de contactos de personas que están trabajando con delivery, digamos, de entrega de semillas, una persona que produce semillas agroecológicas que está entregando, que después podemos colgar en la página, se están abriendo muchos canales y en esta búsqueda de semillas y encontrarnos en la situación en la que estamos, digamos, dentro de lo que es la huerta, se me ocurría que es un buen momento para empezar a pensar en producir nuestras propias semillas en casa. Todos aquellos que están pudiendo comenzar con una huertita o que la están reciclando o que la están continuando, la invitación es a en este cerco vivo que planteábamos en su momento, sembrar también algunas semillitas de las distintas hortalizas que tenemos en los canteros para dejarlas fructificar y así cosechar nuestras semillas. Hay localidades donde se hacen ferias de semillas en donde cada uno lleva las semillas que produjo e intercambia con un sistema de trueque y eso que parece una cosa pequeña y que en lo cotidiano impacta en que yo tenga disponibilidad de semillas, a gran escala va generando un banco de biodiversidad muy rico porque no es lo mismo la semilla cultivada en San Juan de una selga que la semilla cultivada en Saldán de una selga. Está adaptada, ha crecido en el espacio donde después va a dar sus nuevas semillas y sus nuevas plantas y eso tiene muchísimos beneficios para las comunidades y para las pequeñas producciones. Sí, vos sabés que una de las trabajadoras que tenemos acá, compañera de trabajo de la municipalidad, Andrea Corzo, justamente me vino a consultar el tema de si teníamos semillas y vos sabés que ella me contó su experiencia, que ella prácticamente hace desde enero que está consumiendo sus propias verduras, tiene una quinta de más o menos un metro por cinco metros, me contaba, y que realmente es impresionante la cantidad bueno, lechuga, selga, tomates, tomates todavía tiene, y pimientos, pimientos enormes, es decir, y con eso qué es lo que logras, no solamente alimentarte con alimentos que producís de primera mano, sino también bajar lo que es el gasto en alimentación. Seguramente, seguramente, y nos suma como seres humanos en esto de reencontrar el diálogo con la Tierra, ¿no? Hablábamos el otro día en torno al Día de la Tierra, que es un efeméride más si se quiere en el año y hay muchos momentos para recordar nuestra madre Tierra, pero surge la reflexión de, bueno, ¿a qué nos está llamando la Tierra hoy, no? Y volver a recordar esto de que lo más importante es poder recuperar el diálogo que hemos perdido en muchos casos, con la Tierra, con nuestra gran madre Tierra. Poder aprender a seguir ciclos, a conocer procesos, a esperar tiempos, a acompañar ritmos. Son muchísimos regalos los que nos da el poder tener un pedacito de tierra cultivado en casa donde nosotros podamos no solamente comer, sino también aprender y crecer como seres humanos, ¿no? Bien. Y bueno, y justamente en este contexto del Día de la Tierra, un efeméride es más, vos dijiste. Y justamente eso, a mí las efemérides está bueno hacer un anclaje, un corte, decir, bueno, hoy es el Día de la Tierra, mañana es el Día del Ambiente, pasado es el Día de los Ríos, el Día de los Océanos, etc. Pero, es decir, ¿qué tenemos que cambiar desde la cultura para justamente hacer este quiebre y poder avanzar hacia un paradigma que no justamente que sea autosustentable y sustentable? Exactamente. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? En toda esta situación global que nos toca vivir, ambiental y de salud en este momento, la pregunta es, bueno, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Qué puedo hacer yo con esta situación, no? Y bueno, la invitación sigue siendo esa, poder observar cómo sucede mi vida cotidiana y qué pequeños cambios puedo yo hacer para reconectar con lo vivo, ¿no? Con lo vivo en mí, por lo tanto, con lo vivo en el entorno, con lo vivo en los otros, con lo vivo en la Tierra. Y en eso, un poco, la invitación es esta, poder tener un cultivo, por pequeño que sea, poder hacer nuestro compost, poder diversificar nuestros canteros pensando en alimentar los insectos. Sabemos que estamos en un problema crítico con las abejas, por ejemplo, porque el ambiente se ha vuelto inhóspito para ellas. Entonces, pensar que si sumo algunas albias, algunas lavandas, algunos romeros en mis canteros, tenga o no tenga huerta, estoy sumando a ese alimento que sostiene un gran aliado de la naturaleza que son las abejas, por ejemplo. Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando vos recién hablabas de los insectos, nosotros, hay muchos insectos de mi infancia que no están más. Sí. Que no existen más. Y que todos tenemos algún rol, todos, hasta los insectos tienen un rol en esta vida terráquea. Sí, por eso también es importante, en este momento estamos en una situación de emergencia con el dengue y es comprensible el control, pero no hay que olvidar que cualquier insecticida y sobre todo los insecticidas de uso doméstico son generalistas. Entonces, hay muchos insectos, sobre todo mariposas, la diversidad de mariposas que hemos perdido en los ambientes urbanos es enorme, que ya no se los ve porque el uso excesivo de insecticidas y de productos químicos de limpieza y nuestra forma de vivir han quitado el espacio necesario para que ellos se desarrollen. Entonces, con mis hijos tenemos un cultivo de una plantita que se llama asclepia, una plantita que solían tener las abuelas antes en los jardines, y yo me recuerdo cuando era chica las asclepias se llenaban de gusanos de mariposa emperador, se llenaban, esa mariposa amarilla grande, ¿no? Y tiene un gusano rayado. Hoy ya hace tres años que tenemos las asclepias y hemos tenido una visita de un emperador. Eso está estudiándose a nivel global y se sabe la disminución enorme, no solamente de población, sino de especies, de insectos que impactan directamente después sobre el sostén de la vida en la tierra. Y desde ahí podemos hacer mucho desde nuestras casas, ¿no? En lo que elegimos para los canteros, en la diversidad de flores, en la diversidad de aromáticas, en el minimizar el uso de insecticidas, ¿no? Trabajando en la prevención, esto que decimos del mosquito, bueno, vaciar todo lo que sea agua estancada, hasta una tapita que queda dada vuelta y junta agua de lluvia, en vez de aplicar insecticidas, digamos, cotidianamente. Que ya se ha vuelto de alguna forma un hábito en muchas casas, ¿no? Hay que desintoxicarse en cierta forma. Es desintoxicarse uno y desintoxicar el ambiente en el que vive, es como que parte de lo mismo, creo yo. Y vos sabés que yo creo que Zaldán tiene la gran oportunidad justamente por donde está ubicado, por el contexto natural que tiene, las casas tienen patios, es decir, no tenemos acá edificios con departamentos. Y me parece que, bueno, hay que empezar a... Yo soy de la idea como comunicador, y me ha dado resultado el tema del machaque. Es decir, la persuasión pasa por el machaque, por repetir y por decir lo mismo con distintas formas, con distintos fondos, con distintas tipografías, con distintos colores, pero decir lo mismo, y el mensaje de alguna forma va a calar. Y te voy a contar una anécdota porque tiene que ver también con lo que está pasando justamente en Zaldán en este tema de la emergencia. Es decir, el nivel de conciencia que ha adquirido la comunidad en estos días es muy alto. Es muy alto. Es decir, no tenemos que darle bolilla a aquellos que dicen que no, que no se aprende más, que esto y que lo otro. Por ejemplo, en el tema de la basura. Antes era un... Vos decías, no saque la basura y te sacaba todo el mundo, te sacaba la basura. Ahora la gente está como todos, todos los vecinos están colaborando de manera muy clara. Es decir, cuando vos le decís, mire, ese año tiene que limpiar su lote, por esto, por esto, por esto. Y, bueno, se toman el tiempo, pero lo hacen. Es decir, los otros días pasamos por una de las calles que históricamente siempre registraba alto nivel de basura en las veredas. Se pasó, se limpió y vos pasás ahora y está limpia, sigue limpia. Es decir, hay conciencia, se está tomando conciencia. Me parece que eso es lo que hay que después mantener y profundizar. Así que, bueno, yo creo que esto es un punto de favor. Y me parece que si seguimos machacando con estas ideas de fuerza, vamos a lograr justamente una comunidad sustentable. Sí, a veces lo que uno trae también es, bueno, qué estrategias puedo usar yo desde casa. Yo creo que la gente muchas veces no sabe cómo resolver o cómo accionar para mejorar la situación. Esto de la basura es claro que cuando la gente tiene un orden claro al cual plegarse para mejorar la situación, lo hace. Entonces, bueno, hoy les quería traer esto, ¿no? Poder diversificar la vegetación que tenemos en casa, desde macetas hasta en el suelo, y tratar de que nuestra tierra no esté desnuda. En la medida en que nosotros tenemos mayor diversidad de hierbas, de arbustos, de gramíneas, hay mayor refugio para los insectos, para los sapos, para los pájaros. Y cuanto mayor diversidad podamos tener en nuestro pequeño espacio, mayor diversidad vamos a tener en el pueblo también. Y eso siempre lleva a un equilibrio, ¿no? Bueno, Caro, te agradecemos muchísimo por haber participado. Ah, ¿tenés algo más para...? Quería regalarles hoy un lemita que nosotros solemos usar en la escuela y que recibí de un grupo con el que estamos trabajando y que me parece muy apropiado para decir, para pensar, para reflexionar. Y dice así, que mis pensamientos y mis acciones nutran la bóveda celeste y que mis acciones y pensamientos alimenten el seno de la tierra. Bellísimo. Te quiero mandar saludos acá a Alejandra Bufa, que, bueno, ella siempre nos escucha, está ahí esperando las semillas y ya tiene su compost en su casa. Tendríamos que ir a hacer el video tutorial en la casa de ella, me parece, ¿no? Me parece perfecto. Un abrazo grande, Ale. Bueno, acá estamos con Caro Graff, que es ingeniera agrónoma, paisajista, asesora, docente y que, bueno, justamente es la titular de este microprograma dentro de Café con Fairnet que se llama Ambiente Entero.